¿Qué tal amigos de Cancuchón y Contrapunto Noticias? Muy buenos días, estamos en una conferencia de prensa que preside la diputada Mildred Ávila, pero es una invitación para participar en el desayuno que hace anualmente con su asociación llamada Susiclo. Escuchemos a la diputada Mildred Ávila Vera. En donde fundamos esta asociación con una propuesta de quien ya no está actualmente aquí en el mundo terrenal, que es el licenciado Maqueo Coral, que nos decía que el nombre de la asociación fuera un nombre que trajera un contenido, que trajera una propuesta desde que lo mencionáramos. Y bueno, precisamente por eso le pusimos superación ciudadana quintanarroense, porque consideramos que la base del desarrollo tanto individual como colectiva, pues tiene que ver con la superación. A veces las personas nos vamos más a tener las oportunidades académicas que son muy importantes, pero la vida nos enseña mucho. Y Susiclo busca eso, que las experiencias de vida se compartan, que el tema de salud no solamente sea un tema del conocimiento solo de los profesionistas, sino también de la ciudadanía, que se conozcan todos los mecanismos de prevención, sobre todo en muchos temas que tienen que ver con la salud, con las enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, esta actividad, que es el octavo año que lo realizamos, que lo dejamos de hacer dos años el evento como tal, precisamente por la pandemia, pues ahora lo retomamos en este año. Y pues es el desayuno que hemos implementado con el nombre y con el concepto del desayuno del amor y la amistad unidos para ayudar y que es un desayuno con causa. Y que lo que busque es que a través de Susiclo, de todos los programas que manejamos, que tienen una cuota de recuperación, que buscan apoyar a la ciudadanía, que son programas abiertos, que no tienen que ver con tintes partidistas, de colores, del origen religioso o de la cuestión inclusive de condiciones económicas. Susiclo es un medio para poder invitar a las personas a atenderse, a prevenir muchas de las enfermedades crónico-degenerativas que lastiman tanto a las familias. Y bueno, a través de Susiclo, pues implementamos este desayuno que busca reunir recursos. En esta ocasión lo vamos a hacer en el Salón Oaxaca. La cuota de aportación de este desayuno con causa es de 350 pesos. Con ese recurso, pues se subsana todo lo que se invierte para hacerlo directamente y el resultado, ahí vamos a dar a conocer cuánto es lo que nos queda. Hay personas que nos aportan. El día de ayer que hablaba yo con Mario Machuca para checar el programa, me decía que Susiclo cuente con la marimba para amenizar el evento, que no tiene ningún costo. El apoyo con otros amigos, con el tema de los meseros, por ejemplo. Y pues las donaciones de los centros de mesa para vestir el evento, que además es un evento que tiene una originalidad y que lo hemos construido como cancunenses, que busca siempre tener este sentido de pertenencia. El código de vestir es el traje del lugar de origen de las personas. Si alguien es de Campeche, de Yucatán, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, aquí que somos un mosaico de personas en Cancún, que venimos de diferentes lugares, que tenemos la gran oportunidad y que no lo tienen otros lugares, de gustar inclusive la comida de muchos lugares. Aquí mismo hay una variedad de restaurantes, pero más que eso, en lo personal, cuando voy a una colonia en una casa y la señora es originaria de Veracruz, pues te prepara la minilla, si vivía en la parte del puerto, por ejemplo, o los tamales que son diferentes a como los preparamos en el sureste, en Campeche, en Quintana Roo, en Yucatán, los tamales oaxaqueños, pues mucha de esta riqueza cultural en alimentos, en vestimenta, en cultura, en formación, pues eso es lo que buscan, el tener en esta fecha tan emblemática, que es el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, lo vamos a hacer el viernes 17 de febrero, Unidos para Ayudar, que en esa fecha donde todos nos mandamos mensajitos de amistad, de amor, de afecto, de cariño, recordamos amigos que hace mucho que no hablamos con ellos, que en esa fecha, pues también la tengamos presente como una fecha para poder aportar, para poder ayudar, y eso es lo que busca este evento tan importante para nosotros. Y hoy tengo la grata presencia ahí de un gran amigo, Juanma Keller, que ha caminado, pues en los últimos años con nosotros en estos programas, de Maitere, que hoy nos visita, Juanma siempre viene a una serie, pues de conferencias, de actividades, entonces, pues eso nos enriquece, nos fortalece, hemos aprendido mucho de la cultura también, de Juanma, ha estado aquí, Pedrito, que es de otra parte de España, pues todos los que conformamos esta gran familia de sucicro, los doctores, que son de diferentes lugares, no solamente de diferentes especialidades, sino de diferentes lugares, y que pues han contribuido a fortalecer este espacio tan importante, para, pues contribuir con Cancún, con la sociedad, con las familias, pues de Quintana Roo. ¿Cuántas personas están viviendo que se están viviendo? 350 personas o 400, sí, de hecho ya prácticamente las mesas están, ya con las aportaciones, desde con tiempo hay personas que por muchos años, han tomado su mesa, que nos hablan y nos dicen, Mildred, mi mesa me la separas, y que bueno, este, si hubiese algunas personas más que acudieran, pues buscaremos la forma de poder darles la atención, pues que se requiere, pero que estén, que estén con las gentes, que luego comparten sus testimonios con nosotros, para nosotros eso es muy importante, y pues que en este equipo, que por ahí está Carla y Carlos Sandoval, es el presidente que había convocado, agradecer a Julio, su apoyo para hacer extensiva esta convocatoria, a mi compadre, en el equipo pues somos muchas personas más, está don Carlos Cardín, está Luis Cardeña, está Adriana, prácticamente somos 30 que conformamos, todo el equipo, constitutivo de su ciclo, más personas que nos acompañan siempre, que nos apoyan, y que pues siempre están en la mejor voluntad y actitud, para poder ayudar a la gente. ¿Lo que se recaude es para la misma asociación? Lo que se recauda, nosotros lo ocupamos, supongamos que alguna de las personas, que atiende el doctor Garnica, después de su atención, requiera una biopsia, aunque es muy, muy económica una biopsia con nosotros, una biopsia tiene una cuota de recuperación, entre 450, 600 pesos, 700 pesos, a veces las personas, no reúnen esa cuota, por fuera cuesta muchísimo más, hablaba yo con una asociación, con Aitana, que luego nos manda gente, muchísimas asociaciones, instituciones, pues nos envían a las personas, para que los atiendan nuestros doctores, y este recurso se ocupa para eso, si alguien no completa, el recurso, con la cuota de recuperación, pues nosotros buscamos atenderlo, o a veces requieren viajar, sabemos que para la atención integral, en temas de cáncer, pues envían a las personas, a la ciudad de Campeche, o a la ciudad de Chetumal, y muchas veces, en el caso del IMSS, les dan el transporte, pero en el caso de la Secretaría de Salud, pues no hay el transporte, y bueno, aportar, apoyar a esas personas, precisamente para, pues hacerles más fácil, su atención médica, y pues como eso, pues es parte de las actividades, que hemos realizado, puedan ser apoyo en laboratorios, puede ser un apoyo en ultrasonidos, de mama, a prominales, bélgicos, depende de lo que se requiera, y que sea una urgencia, en los casos de la atención de la gente. Sergio Mastec, Cancún Channel, ¿cuáles son los desafíos, de la asociación, Mildred? Híjole, son muchísimos, creo que uno de los principales desafíos, es seguir trabajando, para lograr, la suficiente sensibilización, en el tema de la prevención, ese es uno de los principales desafíos, y bueno, todos los días tratamos de hacerlo con el equipo, ir a las colonias, hablar de cáncer cervicuterino, de la prevención, de prevención en cáncer de mama, de prevención en cáncer de colon, de las enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes, la hipertensión, la infección crónica del riñón, el tema de VIH, actualmente, pues seguramente ustedes están informados, somos uno de los estados, pues con mayor contagio, en VIH, por ejemplo, hay mucho por hacer, hay una institución, que se encarga de la atención, como es el Capacit, pero pues hay muchos temas, en donde todos, muchas veces, y tiene que ver con la información, muchas veces pensamos, que a nosotros estamos muy distantes, a veces, pues de esas enfermedades, sin embargo, vemos que muchos de los casos, en Cancún, a veces, se cree, que las personas más sensibles, a tener esos contagios, pues son las personas, que son sexosegidoras, que se dedican a este trabajo, sin embargo, hay muchos casos de amas de casa, la gran mayoría, porque las personas, que se dedican a, como sexosegidoras, pues van a sus estudios, se hacen, solicitan su tarjeta de salud, se hacen una serie, de cuestiones, de rutina, para prevenir, decía el doctor, que creo que solamente, hay dos personas, en esa línea, todas las demás, pues personas, amas de casa, que a veces, sin deberla, ni temerla, pues les llegó en casa, y que es muy importante, la responsabilidad, en el ejercicio, de la sexualidad, y que mejor, hacer mucho trabajo, con los jóvenes, en la prevención, porque, los jóvenes, ya a muy corta edad, pues ya, ejercen su sexualidad, pero, muchas veces, sin tener, pues la información, es cierto, que hay en el internet, en diferentes espacios, tienen acceso, pero no es, muchas veces, la información, responsable, para, buscar que la gente, pues, se prevenga, en ese sentido, que sepan, que hay una serie, de pruebas rápidas, que son gratuitas, que se hacen, a partir, de los 18 años, y si son menores de edad, con la autorización, del papá, se puede hacer, hacer esas campañas, en las escuelas, recientemente, tuve una reunión, yo las he hecho, he acompañado, al área del Capacit, que preside, la doctora Alejandra, y el doctor, Carlos Arturo Barrera, hemos hecho, en muchas ocasiones, campañas, en las colonias, en su ciclo, en escuelas, y que, pues hay que seguir, trabajando, en ese sentido, es muy lamentable, que, en muchos lugares, bueno, Cuba es uno de ellos, ya no nacen niños, con VIH, y que sigan, naciendo niños, con VIH, si las mujeres, embarazadas, desde el primer trimestre, se hacen, la prueba, preventiva, para saber, si hay VIH, y se detecta, a tiempo, pueden, llevar un tratamiento, con los retrovirales, adecuados, y, al final, hay un 99.9%, de que los niños, nazcan, sin VIH. nos hemos, lo que nos ha, se ha acostumbrado, a todo, esta visión, que veía, fue el gran boom, por ahí, de los 80's, 90's, era una enfermedad, en la cual, había tabú, al respecto, ahora, pues con estos grandes, adelantos, esos retrovirales, que se han dado, se ha controlado, de alguna manera, nos hemos acostumbrado, y parece que le hemos dejado, de prestar atención, consideras, quizás, si nos hace falta, más información, por parte, de gobierno, hay sitios, que también se dedican, este, a hacer, pruebas, a dar retrovirales, pero dice, que cada vez, es menos la ayuda, que recibe del gobierno, precisamente, para eso, incluso, los mismos retrovirales, que se han dado, mira, actualmente, y te digo, porque tengo mucha comunicación, con el Capacit, actualmente, les dan, ahí, da, seguimiento, yo, en ese sentido, las gestiones, muchas veces, las personas, no saben, que tienen VIH, hasta que ya tienen, la complicación, que es el SIDA, ¿no? cuando ya, causa estragos, en el organismo, de las personas, y entonces, pues saben, que es por VIH, y a veces, es muy retardado, de hecho, actualmente, ya, prácticamente, nadie, este, cuando se detecta, con VIH, y lleva su tratamiento, adecuadamente, no hay, casos, de decesos. te pregunto esto, porque Roberto Guzmán, de Red Positiva, por ejemplo, se manifestaba, respecto, que cada vez, era más difícil, que se dieran estos retroduridades, incluso, las asociaciones, si les estaban dando, ese servicio, que mucha gente, no tiene, la cultura, de acercarse, al CONACYT, por ejemplo, y, este, y pedir estos tratamientos, utiliza las asociaciones, al CAPACYT, el CAPACYT, lo brinda, el CAPACYT, brinda todos estos servicios, ¿tenía que ser únicamente, por medio de ellos? No, está, si tienes ISTE, con el ISTE, si tienes, seguro social, con el seguro social, y, si tienes, este, si estás, en el grupo, de la Secretaría de Salud, a través, de la Secretaría de Salud, bien amigos de Cancucha, en el contrapunto de noticias, esta es la invitación, que está haciendo, la diputada, ministra, que va a ser presidente, de la asociación, de la asociación, para un desayuno, este, viernes 17 de febrero, un desayuno, con causa, ayuda, que dice, unidos, para ayudar.